Me parece bien porque ahora no voy a viajar a Santiago y me va a hacer más fácil venir para acá a la región de Chile y a mi aparte me va a hacer más fácil. Hola, buenas tardes. Yo soy mamá de Alondra, un paciente de Teletón. Durante 13 años que voy a Teletón y ella tiene 7 enfermedades, hidrocefalia, mielo, vejiga neurogénica, escoliosis. Ella va a poder estar más cerca de la región de Rancagua, un centro que nos va a convenir a todos porque a Santiago los complica a veces después para viajar, para volver. De repente hay tacos cuando uno viaja a Santiago. Llegamos a trazar las atenciones, pero yo creo que todo se va viendo en el camino. Es muy importante porque de repente la misma Alondra tiene problemas de operar su cabecita de hidrocefalia y nosotros siempre le han dicho que como Santiago queda muy lejos, tenemos que llegar a Rancagua para hacerle los escanes, resonancia. Ella no puede ir a cualquier hospital, se ponga a San Fernando o San Vicente porque no hay los medios para atenderla, para hacerle los exámenes. Así que dentro de todo, yo estoy muy agradecida, como le digo, y ojalá que sea pronto.